Estos éxitos, tú ya los conoces Pa' bailar los negros, el hijo de cumbia Pa' bailar los blancos, el hijo de cumbia Pa' bailar los pobres, el hijo de cumbia Pa' bailar los ricos Pa' bailar los negros, el hijo de cumbia 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 El hijo de un día, va a bailar los blancos El hijo de un día, va a bailar los pobres El hijo de un día, va a bailar los ricos El hijo de un día, va a bailar los blancos